Se podría decir que la idea de la camioneta eléctrica Cybertruck, tecnológicamente, tanto en términos de ingeniería y de batería, es demasiado. Sí, creo que mucha gente se ha centrado en el acero de la Cybertruck, que es un desafío aparte. Pero Musk ha advertido varias veces que esta camioneta tiene mucha parafernalia, y que hay mucha tecnología nueva en ella, y que será difícil de fabricar en grandes volúmenes por esa razón. Y en el último anuncio de resultados dejó en claro que no alcanzarán un volumen alto durante un buen tiempo. El Model X fue un ejemplo de un exceso de parafernalia, y no les fue tan bien en términos de ventas. Me interesa saber por qué está volviendo a ir en esa dirección. ¿Por qué hace esto? Eso fue lo que más me sorprendió cuando lo escuché hablar sobre la Cybertruck, en el momento en que la anunciaba pensé lo mismo, que sonaba como el Model X. Y de hecho, en Tesla finalmente lamentaron y reconocieron que el Model X sufrió de arrogancia. Así que temo que estemos a punto de ver eso de nuevo. La Cybertruck tiene una batería nueva, dirección en las ruedas traseras, un nuevo volante, está hecha de acero y cuenta con sistema de sonido. Ni siquiera tenemos especificaciones reales todavía. Así que creo que probablemente habrá muchas sorpresas que deleitarán a los consumidores cuando hagan la gran revelación el jueves. Pero la fabricación a gran escala será complicada, lo han admitido desde Tesla. Recuerdo que en 2019 estaba en Hufun y cuando vi la Cybertruck en el escenario no lo podía creer. Y luego Franz von Holzhausen lanzó la bola y la rompió. Pero aquí estamos, con retraso, pero con un producto real. Así es, y creo que la gran pregunta será cuántas entregarán el jueves. Según entiendo deberían ser aproximadamente 10. Lo que no sabemos es si son para los empleados, para los consumidores de confianza, o para los influencers. Y tampoco sabemos sobre cuántas Cybertruck se basarán las cifras de ventas trimestrales y de entrega que saldrán en enero. En definitiva, creo que han aprendido lecciones. Pero parece que están repitiendo algunos errores que cometieron con el Model X en términos de llenar el vehículo con mucha tecnología nueva.